DJ Style Este es el canal de las escuelas El que no me gusta 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 Mi hija y... Qué lindo Estás hoy Como verdad Tú sabes, quién sabes Tú me controlas, controlas Tú me controlas, controlas Sé que tienes miles de pretendientes Pero ninguno como yo te convence Solo el white press a ti te conviene No para ti diré que nos dañen el paroche Hermosura, me encantas Todas tus amigas saben que me encantas Tú eres para mí Dios me dijo que eras para mí Controla, controla Dios me dijo que eras para mí Controla, controla Controla, controla El white press a ti Bla, bla, bla en el sas Machiavelli y sas Sammy y sas Voy a montar en esto tío una fiesta Pa' ver si quizá puedo conquistarla y besarla Y después de poder besarla Yo voy a convertirla en mi dama Hey mami, hey daddy Qué linda, qué lindo Estás hoy Tú sabes, quién sabes Me controlas Controla, controla Controla, controla Si, sé, contorrola Controla, controla Cuéntame Continuo Tito Intimo Podqué Tito DJ Styling